Va a llevar al Perú entero al evento más importante del deporte mundial, los Juegos Olímpicos Río 2016. Son 29 atletas marcial peruanos que van en busca de la gloria y tú seguirás paso a paso su participación. Gracias a la cobertura de Latina, en cada competencia que un peruano participe, el Perú entero estará ahí. Somos equipo, somos Río 2016. Tienes que verlo por Latina número uno en deportes. Siempre más, ahora sí, continuamos con más aquí en el Oasis. Estamos en la cabina con Christian. Un aplauso, por favor. Ahí un poco conversábamos, bueno, afuera de los vicos conversábamos sobre la gentaza que ha grabado el disco. Y ustedes están hablando de personas que yo no conocía mucho y quiero que nos cuente y que les cuente a los vientos. ¿Quiénes son las personas, quiénes son los tigres que han estado detrás de la grabación del nuevo disco de Christian? Mira, en el disco, Gianmarco, que se encargó de hacer la producción musical, él se encargó de conseguir músicos de primera de la escena musical de Estados Unidos. Entonces, estuvimos en la batería a un tipo que yo no sabía que era... Greg Bisonet. Greg Bisonet, que es... Tocado con todos. Que ha tocado con todo el mundo. Y además es actualmente, desde hace más o menos como 10 años, el baterista de Ringo Starr. Sí, la All-Star de Ringo Starr. Es el baterista de Ringo Starr. Y además es el que formó la banda de David Lee Roth cuando David Lee Roth se sale de Van Halen. Entonces, si ven los videos del primer disco de David Lee Roth... Ahí lo van a ver con Bayita. Con Steve Vai. Con Bayita. Sí, sale con Mayas. Con Mayas. Con Mayas. En la guitarra está James Harrah, que justamente le decía a Marcial que ahora que hablaban de Madonna... James Harrah ha tocado con Madonna 10 años. Ha estado en la banda de Madonna. Además, pero en la primera gran época, más o menos desde Like a Bebe, Jim, hasta Vogue y todo eso. Porque si ves el Life 8, el original del 85 en Filadelfia, James Harrah está en el escenario con ella. Entonces, él... Y también ha tocado después con muchísimas bandas. Porque luego se volvió un guitarista más de decisión. Porque ya son grandes, además. Es gente que ya está entre los 50 y los 60. Claro, viven con su familia. Ya son abuelos, muchos de ellos. Ya la época del rock and roll, de girar por el mundo. Claro, si vas a girar con Ringo Starr... Debe ser más tranquila la gira. Claro, estás menos propenso a la fiesta y eso, ¿no? Entonces, ya es gente que se dedica más a hacer sesiones de grabación. Y por otro lado, en el bajo está Greg Hamilton, que es un bajista muy bueno. Que suele girar por el mundo con Ero Ramazzotti. Y ha grabado también con mucha gente como Whitney Houston y con Mariah Carey, creo. Y no sé con quiénes más. Y también de Perú tenemos representantes como... Estañaro. Los hermanos de Estañaro. Ramón. Ramón Estañaro está en la guitarra. De hecho, Ramón hace el solo de alguien. Hace el solo de La Pena. Ahí te llaman. Hace el solo de La Pena. Hace el solo de... ¿Qué otras canciones? El de la nueva versión de Esperame en el Tren. Ramón Estañaro también hace un gran trabajo. Buenas. Y ahora, Cristian, ¿cuántos años de carrera en total tienes desde que has salido al... Desde que empecé hasta ahorita? Sí. 28. Ya. ¿Qué tan complicado es ser Cristian Meyer? ¿Qué tan complicado? No es complicado. No es complicado. El... El... Ahora las redes ayudan mucho a difundir nuestro trabajo en la televisión, en la radio, ¿no? Pero antes el acceso era mucho más restringido. Entonces, era más complicado en el sentido de que, claro, cuando tienes 17 años formas una banda de rock, ¿cómo llegas a la radio y haces que te programen? Tal vez era más complicado de lo que puede ser ahora. Sí. Pero creo que hemos ido encontrando el camino y lo difícil, siempre digo que lo difícil no es hacerse conocido, ni darse a conocer, ni volverse famoso. Lo difícil es tratar de mantenerlo durante tanto tiempo, ¿no? Y seguir gustando a la gente. Eso no es que, sí, no, no, ya la tengo resuelta. No, creo que... O sea, este disco ha sido un esfuerzo también, por más que... A mi sexto disco, por más que tenga toda esta gente. Es un esfuerzo porque también se trata de nunca decepcionar, de tratar de innovar, de tratar de cada vez de ofrecerle cosas nuevas al público. Eso es lo complicado. Extrañabas mucho estar arriba del escenario, este... Con banda, ¿no? Y... Es decir, ¿qué uno tiene después por hacer música? No tanto como estar en el escenario, pero sí ver esa conexión que cuando haces una canción la gente la disfruta. Ya sea por otros o por ti, el hecho de ver cómo a algunas personas les cambia la cara cuando escuchan tu canción o empiezan a mover la patita contra el suelo o empiezan a bailar. Entonces, eso empecé a extrañarlo un poco y el año pasado tuve un par de oportunidades sobre el escenario. Una de ellas fue que vino Miquel a hacer un concierto... Que es muy amigo tuyo. Que somos muy amigos. Y hizo un concierto como a mitad de año y me invitó a cantar con él en el escenario. Y la última fue en Avenida Larco, porque había estos jueves de... De invitados. De Bonus Track. De Bonus Track, jueves de Bonus Track. Y me invitaron un día a cantar y ese día canté dos canciones y ahí vi... Ahí fue la primera vez en mucho tiempo que experimenté así como un concierto en vivo. Yo tengo la curiosidad, Christian, de... O sea, la gente tiene una imagen tuya que es una imagen pública, digamos. Pero a mí, por ejemplo, me he llamado la curiosidad Berto hoy día y Berto es como un polo Iron Maiden. Ah, tal. Sí, sí. ¿Qué escuchas, Christian? Y además me costó encontrar precisamente esta camiseta. Yo escucho de todo. Yo escucho, salvo el reggaetón, que no es que tenga nada contra ellos, pero tal vez no es... ¿Qué bandas de rock así que te hayan llamado la atención ahora último? Último. ¿Qué sé en tu playlist? Escuche. Escucho una vaina que salió el año pasado que se llama The War on Drugs, que me gusta muchísimo. Buenazo, buenazo. Un disco que también el año pasado salió que se llama... La banda se llama Silent Film, que me gusta. Me gusta... El último disco Coldplay me gusta, me gusta... Me gusta un poco lo que le gusta también a todo el mundo, que me gusta YouTube, me gusta... Me gusta muchísimo Bruce Springsteen, aunque su carrera no es tan conocida como fue, tal vez, como el disco de Borja en la USA. Cosas peruanas has andado escuchando últimamente... He estado escuchando... He estado prendido mucho al canal de televisión que programa la música peruana. He estado escuchando a una muchacha que me gustó, que descubrí precisamente en ese canal, que se llama algo así como Lanitze. Lanitze, claro. Sí, me gustó mucho, me gustó ella. Me gusta Kanaku, me gusta Gaia, ¿qué más me gusta? Porque es una escena musical distinta, digamos, la de ahorita a la de tu última etapa haciendo música, ¿no? Sí, sí. Y está bueno, está pasando por una... Pienso, pienso, creo además, viendo estas plataformas donde se ofrece música nacional, pienso que hay más bandas de antes, pero que tienen menos espacios que antes, ¿no? Bueno, yo eso es una cuestión de que los medios un poco empiecen a abrirse, porque sería muy bonito, además, ya que estamos en una corporación radial, sería muy bonito que si una radio... ¡Alsa tu voz! Yo siempre he pensado que si una radio tiene seis, siete u ocho emisoras, ¿por qué no hacer una emisora básicamente de música, no solamente en español, pero vamos a ver de música de producto nacional? Y que esos productos nacionales, que tal vez tengan una programación y que puedas escuchar rock hasta las cuatro de la tarde y tal vez o del mediodía puedes hacer música criolla o vernacular o lo que sea y luego seguir con rock por la noche. Pero creo que sí se necesita un apoyo a los músicos nacionales, a la artista nacional, aunque suene trillada la frase. Pero es algo que se hace en todos los países. Por ejemplo, si tú vas a Argentina, usted lo sabrá, hay radios donde solamente se emite música y rock en español y además rock argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además hace algunos años salió esta ley que creo que se llama el uno por uno o el dos por uno, que es por cada artista extranjero, se tiene que poner uno nacional, ¿no? Entonces yo creo que esa es la manera de primero obligar a los medios a que se comprometan y creo que cuando existe eso, las bandas, inclusive, porque uno dirá, sí, pero es que las bandas son muy malas para sonar en la radio. Entonces cuando las bandas se den cuenta que tienen un canal de exposición, van a empezar a esmerarse por hacer buenos discos y por hacer buenas producciones. Sí, no, ahora la calidad musical nacional está en un momento muy, muy importante. Sí, yo creo que sí hay productos muy buenos de exportación y poco a poco los medios de comunicación se están abriendo mucho más a voltear hacia el lado nacional. Prueba de ello el canal Movistar, donde se programan música nacional todo el día y además las radios también, algunos como la nuestra tenemos un programa de los domingos de rock nacional. En fin, pues se están haciendo cosas y yo creo que más adelante, mientras que se genere más la escena, no les va a quedar más remedio de hacerlo, así de simple. Pero sería lindo tener una emisora especial. Sí, 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 y eso va a pasar, va a pasar algunas y eso va a pasar de todas maneras. Vamos a... Pichín es profeta. Sí, 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 sí. De ahí te va a leer las cartas, lee los granos de arroz. El café y el café.